¿Plan? ¿Qué plan? No tienes ningún plan, no dices más que tonterías. Un plan. Espera y verás, imbécil. Marcus, aquí Anya. El martillo del Alba está desconectado. Perfecto. Formad. Afirmativo. Control, estamos fuera de la tumba. La fábrica de emulsión está a un tiro de piedra. Pero las unidades enemigas se dirigen hacia vuestra posición. Está claro que saben dónde estáis. Recibido. Genial. Bird y yo iremos por la izquierda, vosotros por la derecha. Me parece bien. Tú ya has estado aquí, ¿verdad? Sí, un par de veces. Eh, callaos. Estamos en territorio enemigo. Tom, estamos bloqueados. Mira a ver si encuentras otra entrada al edificio. Recibido. Mira, allá abajo. ¡Maldita sea! ¡Bombers! ¡Son bombers! ¡Van hacia vuestra posición! ¡Van hacia vuestra posición! ¡Qué cosa es! ¡Eh, imbéciles! ¡Aquí arriba! ¡Ja! ¡Pate a suelos! ¡Granada afuera! ¡Vengo a otro! ¡Bomber! ¡Quítase! ¡Esos tipos son casi tan grandes como tú, Cole! Sí, casi. ¡Cómsen! ¡Se retira! ¡Se va a esperar! ¡Nos deja para luego! ¡Si fuéramos un bocadillo! ¡Mierda! ¿Crees que estoy de broma? Lo que creo es que estás como una puta cabra. No, eso no tiene gracia. Como dos imbéciles en su primera cita. ¡O mío! ¡Vuelve a tu agujero! ¡No! 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 ¡Sargámoslo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sargámoslo! ¡Bien! 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 ¡Sargámoslo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Reagrupaos! Recibido. Me vendría bien ayuda por aquí. Tenemos que salir de aquí. Si tienes algún plan, escuchémoslo. Conozco a alguien que vive por aquí. Tiene un vehículo que es un Junker hecho polvo, pero se mueve. ¿Qué? ¿Conoces a uno de esos supervivientes? Sí, hay un campamento ahí delante. ¿Entonces te codeas con los supervivientes? ¡No me codeo, gilipollas! ¡Busco a alguien! ¡Cállate, Vir! ¡No te pares! No sé qué decir. Seguro que hay supervivientes muy bajos. ¡Vamos! 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 ¡Ya te dije que nos persiguen! ¡Sí! ¡Cállate! ¡Gorset! ¡Ya te dije que nos persigue! ¡Sí! ¡Entendido! ¡Te sigo a uno! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡Belito! ¡Oh! ¡Portoco! ¡Fuente disparo! ¡Bien! ¡Fuera! ¡Entendido! ¡Cuidado! ¡Fuera! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Se está jodiendo! ¡Bien! ¡Sigue viniendo! ¡Esto es una mierda! ¡Vamos y te encanta! ¡Báte a tu huevo! ¡La verdad es que no! ¡No te pares! ¡Carga la arma! ¡Argada afuera! ¡Bien! 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 ¡No se ha pateado el trasero! ¡Esto aún no ha terminado, Vir! ¡Será mejor que recargues! ¡Por qué! ¡Ahí tienes por qué! ¡Ey! ¡Eh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vuelve a tu agujero! ¡Adiós, muero! ¡Hagámonos con ese vehículo! ¡Sí! ¡No me lo digas dos veces! ¡No me lo digas! ¡Eh, tío! ¿Qué pasa? Pues la misma mierda de siempre. ¿Está Franklin? Sí, el lugar habitual. Esa mierda de serpio no te va a ayudar a caer. ¡Eh! ¡Eh, cerdo! ¡Te estoy hablando a ti, cerdito! Parece mentira. Déjalo ver. ¿Eres su mamá? ¿Qué está pasando? Todo está en tus manos, Don. Tranquilo, lo tengo. No os decepcionaré. ¡Oye, Santiago! ¿Qué estás haciendo aquí? No hay noticias de la señora. Si supiera algo, te lo diría. No quiero que me vean contigo, ¿de acuerdo? No es bueno para los negocios, tío. Dame ese junker. ¿Qué dices? No hablarás en serio, tío. Hablo en serio, lo necesitamos. Siento oír que tengas problemas, tío. Pero no voy a darte mi carro, ¿eh? Me debes una. Devuélveme el favor. Ahora mismo. Muy bien. Muy bien, tío. Lo haré. Pero con una condición. Ellos se quedan aquí, ¿de acuerdo? Como refuerzo. Podemos usar las pistolas extra, tío. Hecho. Está en la estación de servicio Asfio. ¿Por qué no vas a por él? ¡Eh, hola! ¡Hola, Santiago! Ahora estamos en paz. Se acabaron los favores, gilipollas. ¡Esto es una mierda! Te dije que tenía un plan. Pues tu plan no vale de nada. ¡Eh, eh! ¡Aparta las manos de la mercancía! ¡Fuera las manos! ¡Sí, tú! ¡Corte cambio! ¿A dónde vamos, Franklin? A la estación Chavs, esquina de la calle F y la 13. Habrá muchos locos desde aquí hasta allí. Mierda, tiene razón. Id a los puntos de control a por munición. El primero junto al río. Así que yo en vuestro lugar iría hacia allí cagando leches. ¿Entendido? Se hace tarde. Busquemos ese punto de control. ¿Quién es el siguiente? No puedo fijar ningún objetivo. ¡No puedo fijar ningún objetivo! ¡Sube por las escaleras! ¿Quién es el siguiente? ¡Humano! ¡Vamos! ¡Oh, sí! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Arriba! 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 ¿Qué pasa? ¡Espérame la camiseta! ¿Dónde diablos estáis, chicos? Estamos trabajando en ello. Esperad ahí. Esperad ahí. Vamos para allá. ¡Permaneced bajo la luz! ¡Oh, mierda! Franklin, soy Santiago. Oye, ya es de noche, así que deberías tener cuidado. Puede que los Krill ya estén fuera. Sí, están fuera. Y han matado a los tipos del punto de control. ¡Mierda! Vale, hola, Santiago, tío. Eso significa que vienen para acá. ¡Johnson, mira las luces! Tío, deberías continuar. El punto de control 2 está más adelante. Bien. ¡No! ¡No, tío! Agujero de la emergencia Disparo a los tanques Al suelo Una salva muerta Dispara a todos los tanques de propano que veas a partir de ahora Necesitamos luz A la gente de ahí fuera no le va a gustar eso Marcus Usan esa mierda O eso o nos matarán Así que vamos a hacerlo Varios contactos ¡Gracias! Iremos por el edificio Vienes el siguiente ¡Gracias! 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 una buena cena. Vamos a pillar disentería con esta mierda. Dile a Beard que se calle y coma. Volveremos pronto. Comprendido. ¡Ah! Verletafer. ¡Bien! ¡Tengo a uno! ¡Troica! ¡Troica! ¡Reagrupaos! ¡Formad! ¡Al suelo! ¡Formad! Cuenta conmigo. ¡Reagrupaos! ¡Bien! 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 Control, ¿hacia dónde? Tomad el callejón Hacia la izquierda de vuestra posición Está muy oscuro, no podremos pasar Bien Bien Bien, ¿aún sigues ahí? Oye, tío, soy Cole Bill está en el baño Escucha, estos chicos se están poniendo serios Están sacando las armas grandes Esto se va a poner feo, seguro Pasaremos a por vosotros en cuanto podamos Sí, creo que deberíais Corto y cambio Delta A aquí, Control Vemos enemigos en el radar Cerca de la posición de Delta II Recibido, ¿lo saben ellos? Afirmativo Están defendiéndose Recibido Delta corto y cambio Humanos FAMILIA FAMILIA ¡Tengo a uno! ¡Tengo a uno! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Esperad ahí. Yo entraré y moveré esa luz. Vir, infórmame. Tenemos Locust, y parece que se acercan Kree. ¿Podéis mantener la posición? ¡Por ahora! ¡Pero os agradeceríamos que volvierais cuando pudierais, chicos! Recibido. Corto en cambio. Marcos. Súbeme a ese edificio. ¡Cubridme! ¡Volvete! No, 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 no! No, no... Aquí hay que vacușo. ¡Cubridme! ¡Pero, no, no, no! ¡Aguien! ¡Aguien! ¡Ah! Todo despejado 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 Voy a matar a este tipo Todo despejado Todo despejado Todo despejado Todo despejado